Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean a otro nuevo video de estos temas que realmente, wow, son muy difíciles a veces de creer que entre mujeres pueda suceder este tipo de actos, ¿No? Que una mujer pues decida arrancarle la vida a otra mujer. En este caso, de verdad, a todas las mujeres les invito a que también así como compartimos los videos de cuando un hombre le hace daño a una mujer, este también ayudan a compartirlo porque la la familia está buscando justicia para Mariana Pechir. Les voy a hablar del caso de Mariana Pechir, un caso que realmente es de película, sinceramente, yo mientras estoy haciendo este video, Mariana Pechir está entre la vida y la muerte luchando por sobrevivir en un hospital allá en Querétaro, porque esto sucedió en Querétaro. María Teresa N. es la mujer que decidió darle un disparo en la cabeza a Mariana Pechir, todo porque su expareja de Mariana Pechir se lo pidió. Se trata de un caso de manipulación por parte de un hombre hacia una mujer que la indujo o la motivó a que le haga daño a otra mujer. Les pongo un poquito en contexto porque de esto nota no hay todavía. Pero hay un video de una entrevista de los padres de de Mariana Pechir donde ellos están exigiendo justicia porque la fiscalía, raro, qué raro, ¿no? Que las fiscalías no estén haciendo su trabajo. Hay videos, hay fotos de la agresora, hay video en el momento en el que esta mujer le dispara a Mariana Pechir y la fiscalía no ha hecho nada, no han extendido una orden de aprehensión en contra de esta mujer, le están dando todo el tiempo del mundo para que la escondan, para que se vaya de la ciudad, para que huya del país, todo el tiempo del mundo ha tenido esta esta mujer para poder huir del país, incluyendo también a la expareja de Mariana Pechir, que lo tienen plenamente identificado también. Bueno, pues la fiscalía no está haciendo nada. Y mientras Mariana Pechir se está debatiendo entre la vida y la muerte en un hospital. ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? Resulta que Mariana Pechir tenía pues a esta pareja, era era su novio en su momento. Los padres de Mariana pues ya se habían percatado de que esta persona pues como que no estaba muy bien porque tenía como que síntomas de ser una persona agresiva. Dice el padre que no físicamente, pero sí atacaba psicológicamente a Mariana Pechir, cosa que a él no le pareció hasta que aconsejaron a su hija a que mejor termine con esta relación porque algo iba a pasar, iba a ser mucho peor, ¿no? Bueno, Mariana Pechir decide hacerle caso a sus padres y decide terminar con esa relación. Obviamente a esta persona con esos síntomas de agresividad no le pareció en lo absoluto que Mariana Pechir terminara con él, que terminara con la relación, hasta tal grado de hacer comentarios como dando a entender que Mariana Pechir no merecía estar viva. A partir de ahí, el padre de Mariana Pechir enciende los focos rojos y dice, ¿sabes qué? Ese tipo algo puede hacer, así que mejor vamos a meter, vamos a meterle una denuncia, que nos den una orden de restricción en su contra para que no se te acerque en ningún lado. Bueno, resulta que hacen su denuncia, logran ganarla, le meten una orden de restricción a este hombre y este hombre pues ya no se puede acercar a Mariana Pechir. Mariana Pechir y él asistían a un gimnasio cuando eran novios. Obviamente, al momento que le meten la orden de restricción, pues este hombre ya no se puede acercar y no puede asistir a los mismos lugares donde Mariana Pechir asiste, ¿no? Bueno, resulta, y aquí es donde viene lo 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 de la situación, Mariana Pechir conoce a María Teresa N. en el gimnasio y bueno, se hicieron amigas, se comenzaron a salir, incluso fue tanta la confianza que María Pechir invitaba a su casa a María Teresa N. La expareja, este brother, la expareja de Mariana Pechir se enteró de que ellas dos se hicieron amigas y era tanta su locura, tanta su su obsesión por tener una venganza en contra de Mariana Pechir que no sé cómo le hizo, pero de repente se hace amiga de María Teresa N. Hasta tal grado de hacerse pareja de María Teresa N. Y Mariana Pechir pues no tenía ni idea hasta que llega el día en el que María le dice, oye, ya tengo un novio amiga y y pues obviamente a Mariana le dice, ah, uy, qué padre, ¿no? ¿Y quién es? Cuando le manda la fotografía, María Teresa N. le manda la foto a Mariana, se lleva la sorpresa de que el actual novio de su amiga es el ex loco con el que había terminado y ahí es donde Mariana dijo, oye, espérate, algo no está bien aquí, ¿qué haces con ese tipo? Ese tipo es mi ex, bueno, es un ex que yo tuve hace poco y decidí terminar con él porque esa persona pues no, no está muy bien, ¿qué digamos? Bueno, el punto es que pues esta María Teresa le dice, oye, no, no te preocupes, todo va a estar bien, nosotros vamos a seguir siendo amigas, no va a pasar nada, él no tiene por qué perjudicar nuestra amistad, ya saben, la típica manipulación, cuando ya había una planeación de cómo acabar con la vida de Mariana Pechir, pero yo me pregunto cómo ese hombre logró manipular a María Teresa N. para que se atreviera a hacer eso por él, o sea, no, no entiendo, por eso digo que este caso es como de película, sinceramente. Bueno, el punto es que al momento de que Mariana Pechir se entera de que su amiga se hizo este novio, novia de su expareja, pues ella decide mejor alejarse y decirle, oye, ¿sabes qué? No, mejor sigue con él, sigue, haz tu vida, yo voy a seguir con la mía, pero mejor vamos a vamos a mantenernos de lejitos. La otra le dijo, no, ¿cómo crees? A mí me gusta tu amistad, yo quiero estar contigo, me gustaría que nos viéramos, saliéramos como siempre, vamos a tomar algo, pero Mariana Pechir es entendible que ya no tenía confianza en ella, porque estaba andando con una persona que le quería hacer daño. Bueno, llega el día en el que Mariana Pechir acepta que María Teresa N. vaya a su casa. Pues allá, ¿no? Ella se sentía más segura dentro de su misma casa, porque dice, acá no creo que me vaya a pasar algo, si salgo con ella, pues puede ser que sí, me ponga una trampa, nos vamos a un lado y ahí aparece este tipo y me hace algo. Bueno, sus papás le dijeron, mejor que venga a la casa, es mucho más seguro, aquí no te va a pasar nada porque esta persona no se te puede acercar. Y bueno, resulta que hicieron exactamente eso. Llega María Teresa a casa de Mariana Pechir, le abre la reja, es un condominio que creo que tiene una reja y para llegar a casa de, para entrar a la casa de Mariana Pechir tiene que caminar unos cuantos metros. En ese momento en el que Mariana caminaba delante de María Teresa, María Teresa saca un arma de fuego y le dispara a la cabeza. Una historia de terror, de película, porque yo me quedo estupefacto al al saber de que esta chica decidió arruinar su vida porque obviamente si la encuentran, que repito, la fiscalía no ha hecho nada, todavía no han dado una orden de aprehensión, si la encuentran, esta esta mujer arruinó su vida, arruinó toda su vida por darle gusto a un hombre que obviamente también lo tendrían que encerrar al otro porque son cómplices los dos. Los dos son cómplices y la fiscalía de Querétaro no ha hecho absolutamente nada en este caso. Los padres obviamente están más preocupados por la salud de su hija, evidentemente se encuentran día y noche en el hospital para ver cómo va el estado de salud de Mariana Pechir, que los médicos pues no le han dado como que muy buenas noticias a los padres. La madre de igual manera en la siguiente entrevista que les voy a poner pues pide a todo el mundo que ayuden a compartir la información para que den con esta mujer, que repito y digo, hay fotografías, hay incluso el video en el momento exacto en el que esta mujer le dispara a Mariana Pechir. Yo no sé qué están esperando las autoridades o no sé qué es lo que quieran, pero pues qué triste, ¿no? Que no estén haciendo básicamente nada. Chicos, les dejo con la entrevista de los padres de Mariana Pechir, un fragmento les voy a poner para que tengan todavía mucha más información con respecto a este caso. No sé cómo fue el móvil, pero bueno, hay sospechas. Hace tiempo mi hija tenía una relación con un joven. Este joven era agresivo, no físicamente, pero sí psicológicamente y verbalmente. Mi hija se cansó, pues se cansó de ello y un día lo quiso cortar, él la tomó de la muñeca para que se subiera al coche y la lastimó. Entonces, vaya, llegó un momento en el que mi hija nos comentó esto y dijo que ya quería cortarlo, le dijimos que lo cortara y que no lo podía cortar físicamente porque, bueno, ya había habido una agresión ya física, ¿no? Este, ya cuando en la plática nos empezó a contar que en ese momento, pues le dijo que tenía unas ganas enormes de matarla a golpes, este, que ojalá y no existiera, porque ella era la causa de todos sus problemas. Entonces, ante esta situación decidimos levantar una orden de restricción contra esta persona. Yo me comuniqué con él para notificarle lo de la orden de restricción. Me dijo que se quería despedir de ella, no se lo permití. Ahí quedó. Mi hija iba al gimnasio junto con él, la sacamos de ese gimnasio, la cambiamos a otro y en ese gimnasio conoce a una mujer. Este, se acerca a ella, hace una amistad ahí en el gimnasio. En alguna ocasión, como no le permitíamos a mi hija salir tarde, andar tarde caminando, nos habló por teléfono para decirnos que iba a irse caminando, pero que le iba a acompañar una amiga de ahí del gimnasio. Llegó a la casa, entró a la casa, platicó con mi señora, este, y estuve ahí un rato platicando con ella, se fue. En alguna otra ocasión la volví a acompañar, nada más hasta la reja de entrada y se fue. Y poco tiempo después a mí me pidió permiso para ir a la casa de esta persona, la llevé a la casa de esta persona, salió a recibirla y fue donde yo la conocí, 30 segundos en lo que la saludé, le di recomendaciones a mi hija y nací. Y mi hijo pasó a recogerla. Este, pasa un cierto tiempo y un amigo de mi hija le comenta que el exnovio ya tiene novia y que le iba a mandar una foto porque él trabaja en un restaurante y el exnovio estaba ahí. Le manda la foto y se da cuenta que es esta mujer del gimnasio. Entonces, bueno, mi hija, indignada y molesta, pues le habla a esta persona y le dice que, pues, es una falsa, que no, este, que no le interesa tener ningún tipo de relación con ella ni con él que era su novio, ¿no? Este, y ahí queda. El martes pasado, creo que es 25, este, le habla a esta mujer a ella, diciéndole que quería aclarar las cosas, que no quería tener, este, una mala relación con ella y demás. Y mi hija le dice, bueno, por seguridad yo no voy a salir contigo, este, porque yo no sé si me vas a llevar con Diego o algo por el estilo. El chiste es de que le dice, bueno, si quieres nos vemos en tu casa, nos vemos mañana, se quedan de ver el miércoles a las 5 de la tarde. Llega esta mujer, le habla para que, para que le vaya a abrir a la reja y evitar el filtro de seguridad del condominio. Va mi hija, le permite pasar y empiezan a caminar hacia el área verde y mientras va caminando mi hija delante de esta persona, esta persona saca el arma y le dispara en la cabeza. Bueno, ya escucharon a los padres de Mariana Pechir, ellos también cuentan básicamente cómo fue lo que sucedió y pues nada, si ustedes quieren ayudar a compartir esta información con respecto a este caso, se los va a agradecer bastante. Así como compartimos los casos de hombres que cometen suicidio, este también es un suicidio por parte de otra mujer. En fin, aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión con respecto a este tema. Yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Bye, bye gente.